Desde la Corte Criminal de Justicia de Miami se tomó una decisión clave en el caso de Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana, y su hijo en relación a una agresión que hicieron en la final de la Copa América 2024. Sobre el caso del señor Jesurún Sr., han decidido no avanzar en el caso, desestimaron el caso, no tomaron acción en el caso y estamos muy agradecidos de que el estado se haya tomado el tiempo de revisar los hechos y las circunstancias, así como también de escuchar mis declaraciones. Al mismo tiempo, al identificar lo que creemos que sucedió, creemos que el incidente comenzó cuando el señor Jesurún Sr. fue agredido por la seguridad y con respecto a su hijo Jesurún Jr., creemos que el estado revisará eso más en el futuro y procederá con una resolución en la que todos podamos estar de acuerdo o seguir adelante con un juicio. Pero en cuanto a los hechos y lo que está pasando, eso es. Es un procedimiento muy simple. El tribunal dijo que habrá un informe de situación a finales de septiembre y la fecha del juicio, que puede tener o no tener significado, estaría para noviembre. Eso es. Bueno, que todos tengan un buen día. Tengo que correr a otra corte. Gracias. En resumen, se cierra un capítulo para la Federación Colombiana de Fútbol y para la familia Jesurún, pero se abre otra puerta para el caso y el juicio de Ramón Gemil Jesurún, que se llevará a cabo el 25 de noviembre de este año. Gracias.